De mañana A Julio por las informaciones de la clínica Y especiales del primero de noviembre Perfecto, magnífico Bueno miren, nosotros continuamos con más contenido del programa En esta ocasión nos acompaña un cura Que no contemporaniza con vagabundería ni sinvergonzería Que yo podría decir que es un hombre que de alguna manera Se ha convertido en la conciencia de toda una comunidad La conciencia real, la conciencia ética, la conciencia moral Yo me atrevería a decir con el perdón tuyo mi hermano Que tú eres un padre del diablo No del diablo como se dice en expresión dominicana Es un padre del diablo, ese hombre hace de todo Entonces pienso que es una manera No de denigrarte sino de valorarte En el sentido de la palabra Ramón Alejo, señor Así es Ramón Alejo Está bien que ese dominicanismo Yo sigo insistiendo que es un padre de Dios Bueno, está bien Buenos días, padre Moncho Ramón Alejo Padre Moncho Y si me van a decir de diablo, se dé diablazo Sí, como debe ser Está un poco considerado Sí, sí, sí Se acepta la enmienda Buenos días Buenos días, Moncho Un placer entenderse por acá Aquí estamos para compartir con ustedes Padre, hay dos puntos terribles en lo que es la administración pública En seis años, la nómina se ha duplicado Y en publicidad, este gobierno Invierte más de cinco veces Que lo que se invierte en viviendas sociales ¿Qué podemos nosotros esperar? ¿Qué podemos esperar? Lo que hemos esperado todo el tiempo Que cada quien va superando al otro Porque aquí es el problema Aquí Todo el que pasa El que viene tiene que superarlo ¿Pero superarlo en qué? Hasta ahora En perversidad En descontrol En uso de los bienes Y la publicidad Aquí Todos sabemos que estamos en el tiempo De Sin publicidad nada funciona Y eso lo entienden muy bien Esa es la psicología De los pueblos Y la utilizan Da pena Da pena Por ejemplo, yo recuerdo Una publicidad que hubo aquí Con esto de punta Carmen, yo creo que Todavía La puta Catalina esa 464 millones de pesos, padre 464 millones de pesos Y se le debe todavía a Odebrecht Hasta el 17 Pero recuerden En una campaña de Grande Liga Que cada vez que pasaba un INI Venía el bendito O.S. Ahí El ingeniero El ingeniero O.S. Para Oye, una publicidad costosa Incluso burlándose Del pueblo dominicano No, porque el carbón que se va a usar No es carbón de madera Es carbón del subsuelo de la tierra Digo, no, diablo Todo un experto Hablando ahí Sí, yo digo De subsuelo de Marte La van a traer, parece Energía limpia, padre Sí, que de subsuelo de la tierra Pero claro que de subsuelo de la tierra La van a traer de subsuelo de Marte O de la luna Pero lo importante Es cómo se invierte el dinero Cómo se gasta el dinero Se llama mediocracia Yo tengo una pregunta ¿Qué necesidad hay De un gobierno Hacer una inversión Cada 15 minutos En la televisión nacional En todas partes Para decir que está trabajando Si trabajó, trabajó Y se acabó Claro La publicidad La publicidad ¿Cuál es? Que lo hizo eso Julio, damele al padre Los datos de la publicidad Solamente de obras públicas ¿Cuánto gastó? 82 millones de pesos En publicidad Fueron gastados solamente en septiembre Obras públicas 236 millones de pesos Bueno Pero es que en septiembre Se multiplicó Algunos casos En 2000% Sí Los gastos Comparados con agosto Y septiembre Sí En bebida y comida 12 millones Sí Y habían gastado en agosto 700 mil y pico Sí Entonces gastan en ese mes 12 millones Y así tú ves En septiembre Fue un despifarro Claro Había que hacerlo Porque aquí todos sabemos Que El problema de la campaña política ¿Qué es? Compra y venta Y ahí aumenta La vaina vainosa Como yo insisto 1297 millones de pesos Costó ese candidato En septiembre Sí Entonces Hemos ido creando Creando una sociedad De dinero De despifarro De falta de respeto Al pueblo Y claro Hay que mantener bien A los dueños De televisión Y de radio Porque No hombre Que Ajá Va a llegar aquí a Macorís Eso es La publicidad nacional Nada Porque hay que Eso es lo que Produce Y lo que yo creo Está visto Que la República Dominicana Está metida En una especie De Está empantanada En un tema Y es el tema De saber Elegir Correctamente Un candidato Para que gobierne Para que dirija La cosa pública Porque cada vez Que hemos elegido Nos hemos metido En una situación ¿Qué está pasando Con el pueblo dominicano Con la sociedad? ¿Cómo tú lo visualizas Desde el púlpito Que ha sido tu lugar De predicación Ha sido tu lugar Donde Enseñas A los demás A todos A toda tu feligresía Y al que te escucha Lo que es La vida social Y política nacional ¿Cómo tú lo visualizas? Bueno, yo creo Que los que han dirigido El país hasta ahora Se han encargado De que tengamos Un pueblo Analfabesta En la política Sin conocimiento Político A nivel general Entonces Yo soy un poco Aristotélico En esto Aristóteles decía Que cómo era posible Que una persona Que no sabe Que es un estado Para qué es un estado Cuáles son las funciones De un estado Vaya a poner un voto Y que ese voto Tenga el mismo valor De una persona Que está totalmente Consciente Y que ha crecido en eso Que no todo el mundo Debe votar Para elegir Presidente Si usted es gallero Elija para el mejor gallo Debe Pero para hacer Si usted no sabe Qué es un presidente Qué es un estado Cómo debe funcionar Cómo te lo ponen A decidir Y ahí viene entonces La compra y venta Entonces No es un empantanado ¿Por qué? Porque se ha ido creando Un pueblo totalmente Analfabesta En asunto político Y cuando un pueblo Tiene esto Es peligroso Si usted observa Por ejemplo Ahora mismo Las manifestaciones Que hay en Chile En Ecuador En el mismo Bolivia Y te encuentran Con uno de esas personas Que le decimos Indígena a veces Despectivamente Y de los que van ahí Y viene un periodista Y tú lo oyes hablando Y te das cuenta Que no tiene universidad Que no tiene escuela Pero tiene una conciencia De pueblo Tiene una formación Política De la realidad Tienen conciencia Incluso de clase Oye Aquí los dominicanos No tenemos conciencia De clase Tú coge aquí Un pobre dominicano Y vamos a poner Para ser rico Y yo soy rico Y Francia es pobre Y viene un pobre dominicano Hacerme un trabajo Y a mí Porque soy rico Me lo hace En la mitad De lo que le cobra A Francia Por igual que Porque dominicanos No hemos creado Conciencia de clase Entonces cuando vemos Una persona que está arriba Nos ponemos ahí Como una gallina culeca A no perder la chamba La chamba Entonces eso O que te regatean Si aquí eso no se transforma A partir de una formación De una educación Que se lleve al pueblo Y eso no lo van a hacer Los dirigentes políticos De la partidocracia Que históricamente Nos ha gobernado Porque a ellos Les interesa Mantener eso Aquí hace falta Un proyecto de pueblo Que venga desde abajo Y que desde abajo Comprenda La realidad del pueblo Y entonces Entre a esos barrios A esos sectores A esa junta de vecinos A entender Que la misión de ellos No es pedir Un caminito vecinal O pedir una alcantarilla O una escuelita Que primero Deben tener una formación Porque si no están formados Los compran Y nos compran a todos Oye Compran a la junta de vecinos Compran a la asociación De campesinos Compran a los clubes de madre Compran a las iglesias Con una capillita O con un regalito Y mantienen todo ahí Un engranaje De compra y venta Padre Hay un aspecto vital Fundamental Que usted cita Y creo que hay que estar El meollo del asunto Que nosotros tenemos En este momento Como sociedad A la hora de elegir A quienes nos representan Esa poca formación política Esos niveles de criterios Muy poco Para decidir O pensar O evaluar A quienes van a poner Ahí en los puestos ¿Qué usted entiende Que se podría hacer Para cambiar Con esto Que tenemos Detrás de la espalda Nosotros vemos A veces entrevistas Ahora en las primarias Y no sabían Si Danilo Iba a ser precandidato Si era presidente O sea Cosas tan fundamentales Como lo que tiene que ver Con el aspecto presidencial Estaban en Belén Con los pastores Porque no conocen A profundidad O por lo menos Lo más básico De lo que tiene que ver Con el sistema político Dominicano Oye Tú empiezas a preguntar A nuestro Oye Esto yo lo digo Porque soy dominicano En otros pueblos No me voy a poder decir Si yo fuera extranjero Pero porque soy dominicano Me siento con autoridad Y que puedo hacerlo Porque me duele Esto yo no lo digo Con alegría Yo no digo esto Como un verdugo Lo digo como un padre de familia Cuando un padre de familia Corrige a un hijo Le duele la corrección Un verdugo Se goza la corrección Entonces Tú te encuentras aquí Y sales a preguntar ahí Qué idioma se habla Aquí en la República Dominicana Y hay mucha gente Que no va a saber Qué idioma se habla En la República Dominicana Padre Que han distorsionado Incluso yo vi una parte Que decía Idioma Español y Creol Padre Y hay distorsiones Como esas Sí Pero no solo distorsiones Es la falta Tú no sales a preguntar Ahí Quienes son los padres De la patria Aquí Hay estudiantes Ya yo escuché Padre Moncho Ya yo escuché Usted habla de una revolución Que venga desde abajo Pero los políticos De toda América Latina Y de nosotros Nuestro país Aquí en el Caribe Basan De ser populares En la ignorancia Del pueblo Falta de escolaridad Y pobreza Y pobreza Y por eso Mantienen Esa capa Lo que pasó En el Estadio Quisqueya Ayer Sería una Fuente De nueva Conciencia Que se está levantando En una generación Nueva aquí En República Dominicana ¿Cómo usted ve eso? No sé si Estás en contexto Por eso fue Un video Que un grupo de personas Fueron Sí, claro Lo he visto Y se colocaron letras Que completaban corruptos Sí Lo importante El problema aquí Es el siguiente Eso puede ser interesante Ahora Yo no sé Qué está detrás De eso Y a veces Tú ves Esa cosa así Y detrás No hay la intención De pueblo Sino de grupo De sectores De moda Sí Entonces Si no hay conciencia De pueblo Es un movimiento popular Que se llama Somos Pueblo Somos Pueblo ¿Y quiénes son los que están ahí? Bueno Yo quiero Hacerte una pregunta Moncho Pero yo no estaba ahí ¿Me representan necesariamente? No, no No iba a estar el autor ¿Y todo lo dominicano? No, pero no me representan No me preguntaron para hacer eso ¿Qué fue lo que pasa? No, sigue Como iglesia Yo siempre he visto Que en momentos Muy Muy puntuales El Espiscopado Ha hecho Alusión O ha evaluado La situación En que se encuentra La República Dominicana En todos los ámbitos Porque establece Como una especie De panorama Y su posición Ante esas problemáticas He visto Muy parco Y solamente se limitaron A reconocer A los individuos Que ocupan Hoy La Junta Central Electoral Y no al problema Que se ha generado Y la duda Que se ha generado Producto de unas elecciones Cuestionadas Y que a todas Luce En principio Nadie Ha tenido En su mente De que era Un proyecto De prueba El voto electrónico Era una prueba No era el voto Que se estaba implementando Esa era una prueba Para establecerle Para el 20 Y fue un fiasco Y la iglesia Y la iglesia No ha dicho nada Si la iglesia se pronunció No a ellos Si Pero El problema es que Y ahí está la desgracia Que tenemos En nuestra sociedad Que Creemos que Quien La élite Es la dueña Y señora La iglesia No es La conferencia Episcopal Si la iglesia Es la conferencia Episcopal Esto se dañó Porque son como 18 Y entonces 18 son la iglesia No La iglesia es el pueblo La iglesia es cada hombre Y cada mujer La iglesia es cada Persona que cree En ese proyecto De Dios La iglesia es cada sacerdote Cada obispo Cada religioso Cada miembro De una hermandad O de un movimiento Entonces queremos decir Habló la iglesia La que habla Y lo que vale Solo lo que dicen El grupo de obispos Y los demás Pues dejemos los obispos Solo Que ellos hagan la iglesia A ver que hay No La iglesia va más allá Ellos son iglesia Claro está Y es la jerarquía De la iglesia Pero ellos no son la iglesia Padre Para finalizar Esta parte A raíz de las crisis Que han suscitado A lo interno De los diferentes partidos De su muro Nosotros trajimos Una frase Que usted Publicó La tomamos Porque usted la hizo pública Lo que yo publico Es libre Verdad Ahí está Usted escribió Usted escribió eso Dice quien hace alianza Con los perversos Y corruptos Eso mismo será Y entonces ¿A qué usted se refería Con eso? Bueno Aquí todo está claro Aquí hay alianzas Que no están fundamentadas En ideología Como cuáles Todas Tú veas Tú veas Que la alianza Por ejemplo De Leonel Con los reformistas PQD PTD Eso es En base a ideología Es en base a interés Y si en base a interés Esto es Se rompió la tasa Cada uno para su casa Y la alianza Que hace el PLD Con los partidos Que están aliados ¿Tú crees que es en base A ideología? Y la alianza Que hace el PRM Que busca ser Supuestamente Con la fuerza Del pueblo Sí Entonces No Entonces tú ves Que se habla De alianza ¿Cómo tú vas A meterme en la cabeza A mí Que una alianza Con Leonel Fernández O con cualquiera De esa gente En base a ideología Alguien quiera construir Algo nuevo Para este pueblo No es posible Porque tú no vas A aliarte Con los que han hundido Al pueblo Para que le mandan Al pueblo Oye Eso es totalmente Imposible Entonces Yo le digo El que hace alianza Dime con quien anda Y te diré quien eres Eso está bien claro Así dice el refrán Sí Y el que hace alianza Con corrupto Es corrupto también Si yo me alio Con ladrones Soy ladrón Gracias a Ramón Alejo Padre Moncho Por haber estado Con nosotros Han respondido Estas preguntas Era lo que tú querías Escuchar De mañana